Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura general para el mes de marzo. Aplica Sol-Luna ascendente en tu signo Tauro. Te doy este datito por si conoces esos signos de tu carta natal para que veas esos videos para que tengas más complemento. A veces uno resuena, por ejemplo, en las partes amorosas, desde la luna, etc. ¿Bien? Eso lo tienes que identificar tú. Si no te sabes esos signos de tu carta natal, no hay problema, Tauro. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver en esta lectura del mes de marzo? Primero vamos a sacar una carta con este tarot de Osho en donde vamos a ver la energía general para ti y que va a atravesar todas las áreas de tu vida, las que vamos a ver acá. ¿Bien? Y después vamos a ir ya por parte. Partimos por la economía, trabajo, tengas o no un cleo, lo vamos a mirar. Vamos a ver cómo va a estar tu entorno. Lo que nos quieran mostrar los guías, los maestros para ti. Y después vamos a saltar, por supuesto, al amor. Si eres nuevo en mi canal Tauro, bienvenido. Te invito a suscribirte si lo deseas, activar la campanita si no lo has hecho aún para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. ¿Bien? En la parte del amor vamos a mirar qué viene para el amor, para los solteros y también para los que ya están en pareja estable, ¿ok? Allá vamos Tauro, marzo. Energía general de Tauro. Mira qué hermosa. Curación. Puede ser un proceso que se gatille este mes de sanar algo que sabes que está ahí. Una heridita, una cicatriz. O puede ser que ya este marzo sientas por fin que, wow, todo lo que he venido haciendo, todos mis esfuerzos de voluntad, todas las terapias quizás que he venido tomando o esas conversaciones conmigo mismo, ¿ves? Están dando frutos. Te veo sanando. Es maravillosa esta carta porque me habla que quizás todos los aspectos que veamos se van a ver atravesados por esta energía sanadora que te permitiste activar en tu vida, Tauro. Veamos cómo va a estar la parte de trabajo, dinero, proyectos para Tauro este mes. Si voy a partir con los que no tienen trabajo, viene, sí, seguro, viene propuestas laborales este mes. Y puede ser que incluso sea para final de mes, pero aparece la energía. Puede ser que al final de mes te digan, bueno, parte, no sé, la primera semana de abril o algo así. Pero está bueno, está linda la energía. En donde tú puedes encontrar un trabajo para ir proyectándote hacia futuro, Tauro. Genial. Esto es, obviamente, si estás buscando. Para los que ya tienen empleo, yo no veo despidos. Yo veo si te veo a ti que el ambiente laboral se torna más pacífico. Entonces esto me habla que a lo mejor hay tensiones en algún momento o las viene habiendo. Veo que te vas a tomar tú las cosas con más calma, con otra mirada, una mirada más saludable. ¿Ves? Entonces si algo que a lo mejor en el pasado te molestaba de tu área laboral o te dolía, te influía en forma negativa, este mes vas a ver como que te resbala. Veo dinero, veo abundancia. Quizás no que explote como tú quisieras, pero te veo en paz, con la conciencia tranquila, Tauro. Y eso, créeme, que no tiene precio. Si eres independiente, yo veo que quizás tienes algún proyecto o se te va a poner un proyecto en mente que puede implicar tomar decisiones acerca de estudiar algo relacionado a tu proyecto, a tu negocio, a tu emprendimiento. Y es algo que quizás este mes va a empezar a tomar forma en tu mente, en tu corazón también, porque te veo poniendo corazón a lo que haces. Pero puede que se empiece a manifestar más adelante. Pero dale, tú sigue. Anda haciendo, anda aclarándote qué quiero, cómo lo quiero, para qué. Está bueno. ¿Qué actitud debería tomar Tauro en lo que es dinero, trabajo, proyectos? Una actitud responsable, por supuesto. Tú eres responsable, Tauro. No te olvides. Aunque haya momentos en que dices, uy, se me olvidó esto, lo otro, no importa. Tranquilo. Y si venías sintiéndote un poco desordenado o irresponsable, puede ser, este mes van cambiando las cosas, porque tú ya has sanado. Pero yo sé que ustedes son responsables, los Tauro. Muy trabajadores. Sigue así, no cambies. Puede ser que en algún momento se te proponga algo, para transgredir esto. Tú di no, no, no vale la pena. ¿Para qué? ¿Ves? Déjame mirar cómo va a estar tu entorno. Acá es lo que nos quieran mostrar las cartas. Yo te voy a decir más o menos qué entorno me muestra. Y es porque ahí, en esa área, algo tienes que mirar, trabajar, etcétera. Déjame mirar. Entorno Tauro. Mira, me habla para los Tauros que quizás están en pareja, o tienen una relación de dependencia con su área laboral muy estrecha, muy firme, y que quizás vienes pasando alguna etapa difícil, dolorosa. Te dice, tranquilo, todo esto se va a aclarar, todo esto se va a ir regulando, todo se va a ir normalizando. Pero tú vas a tener que hacer un esfuerzo de comunicar qué es lo que, por ejemplo, a ti no te gusta o no te agrada de algo. Puede ser también una expareja, ojo, para los que hayan quedado con hijos entre medio, o temas laborales que se tienen que ver, te dice acá, tú ponte firme, no te pongas emocional cuando te toque vivir algo así. Porque es como que puede tocar este tema sensible tus emociones, y por ende tus energías, y revolucionarlas un poco. Contrólate. Es como controla tus pensamientos para que no te afecte. Para que no te afecte, Tauro. Sí. Puede ser que haya alguien cercano a ti. Puede ser un familiar, un ser querido, un colega de trabajo. Que está en pareja, y que tú sepas que vienen de una etapa de dolor, de crisis también. Es como que si en algún momento se pensó que eso se iba a caer, te dice, no, esa relación va a seguir. Puede ser alguien de tu familia, un hijo, un hermano, etc. Y es como que yo veo que van a dar la lucha para seguir tratando de reconectar ese vínculo, ese lazo. ¿Qué actitud te recomienda tomar con tu entorno? Siempre una actitud madura. Y una actitud madura desconecta corazón, por ejemplo, cuando sabe que tiene que hacerlo y permite a su mente tomar las decisiones, sin dudar, sin titubear, Tauro. Bien, sin titubear. Perfecto. Vamos al amor. Primer grupo del amor, Tauro, soltero, soltera. Acá sabes que también puede entrar si es que tienes a alguien en mente, pero no hay etiqueta. Bien. No hay nada etiquetado. También podría, porque sigue siendo soltero, ¿ves? Pero vamos a ver qué pasa para los Tauros solteros este mes si viene algún amor, si aparece algo, alguien. Solo un ascendente Tauro. Soltero, soltera. ¿Qué sucede acá? Observemos. Ok. Ok. Veo que pueden rondarte personas del pasado. Lo que pasa es que en este marzo, Tauro, tenemos por lo menos los 10 primeros días del mes todavía una influencia de Mercurio Retrógrado que suele traer de regalo al pasado. Un pasado que quizás pudo haber sido doloroso, que ya no se quiere hablar de eso, que ya no funcionó por algo. Y puede que aparezcan personas de antes. Ojo, podrían ser personas con los que tuviste algo, pero también puede ser que no. Que se intentó algo en la mente de una de las dos partes, pero no se concretó. Hubo una evasión ahí. Yo veo que sí aparece. Puede ser, mira, alguien de signos de fuego, muy marcado, Tauro. De agua o de aire. Es prácticamente todos los signos los que me muestra acá. Mira, vas a tener que ver qué pasa. Vas a tener que observar, porque esta persona yo veo que puede acercarse por impulso, movido por el deseo, movido por la pasión. Yo sé que esta no es una lectura de expareja. Seguramente es alguien que ni siquiera ha sido tu pareja, Tauro. Pero hay alguien que ya conoces que aparece para ti. Alguien no vas a tener que hacer mucho. Llega. Y si ya estás lidiando con esta persona que tú dices que pasa, que quiere, que intenciones tiene, al menos este mes yo no lo veo queriendo construir una familia o un lazo súper fuerte o un lazo etiquetado. Como para yo decirte, Tauro, veo que este mes dejas de estar soltero. ¿Ves? Se puede dar instancia de temas pasionales, si lo permites, por supuesto, podría. Pero veo acá algo como muy escondido, muy hermético. Ten cuidado, Tauro. Pon ojo. Pon ojo, porque es como que esta persona, tu interior, tus energías, las va a movilizar mucho. Entonces, acá no hay que apresurarse. Yo sé que no eres apresurado, que tienes un ritmo, pero la energía de esta persona va a ser así. Me voy a revolucionar por dentro. Y puede ser algo que tú ya habías sanado en tu interior. Por ejemplo, nunca más voy a aceptar a personas que vengan así, ¿viste? Y no es que tengas una herida a lo mejor con esta persona, sino que con el contexto que se te va a presentar este mes. Puede ser una suerte de prueba de vida para ver, a ver, Tauro, está firme en su sanación. Ahí tienes que ver qué actitud tomar. ¿Qué elección? ¿Le abro la puerta a este individuo o no? Porque es como que esta persona va a querer entrar. Pero movido por la pasión. No veo que explote el amor en este mes. No. Y como tú eres una persona muy contenedora, muy cálida, se puede dar una suerte acá de... Ay, me siento bien, me siento como en casa. Pero esto es inestable. Esto es inestable, Tauro. Se te avisa. ¿Qué actitud debería tomar Tauro este mes? Tauro soltero. Paciente. No te conformes con lo primero que trae la marea. Sé paciente. El fruto llega al que sabe esperar. ¿Ok? Y también, si te moviliza tan rápido esta persona, tan velozmente, baja un cambio. Porque acá no te dice que a lo mejor más adelante no pueda pasar otra cosa, pero al menos la energía de este mes es así. Tú deja clara tu postura. Yo estoy para esto o yo no estoy para esto. Tienes que pensar cuánto tiempo te tomó sanar de quizás situaciones así o alguna situación que te doliera en el plano amoroso. No permitas que nadie rompa esto. Este estado iluminado, tu corazón ya está ahí, tranquilo, tu mente, tu matriz. Si eres mujer, tu ser interior. Cuídate. Deja ver qué te dice Los Ángeles del Romance Tauro, soltero, marzo. Tauro, soltero, marzo. Vamos a ver. Y ojo, esta persona puede despertar en ti, antes de ver la carta, puede despertar en ti esto de decir, a ver, si viene conmigo, puede estar así con otras personas. Puede estar buscando a más de una. No te hagas eso. No te hagas mala cabeza, no te cuestiones, simplemente observa, tómate tu tiempo, salí a tomar un café, no le hace mal a nadie. Es como que te dice, no te proyectes, sino que vive mucho el presente ahora. Viene un coqueteo, sí, seguramente alguien va a venir de una forma muy magnética a ti, a coquetearte. Eh, Tauro, ¿cómo estás? Entonces acá hay un dicho que decía mi abuelita. Si quieres el este, que le cueste. Algo así. Bueno, Tauro, vamos al segundo grupo. Tauro en pareja estable. Acá tenemos matrimonios, noviazgo, amantes, también podrían ser. Porque ya tienen la etiqueta, ya saben lo que son. Ahí es estabilidad. El vínculo. Vamos a ver qué pasa para los Tauros que ya tienen su pareja estable este mes. Tauro, solo un ascendente, pareja estable, ¿cómo va? Ok, Tauro, ¿qué pasa acá? A ver, época de crisis. Yo veo que tal vez no solo este mes. Puede ser todo el año, puede ser algo que empezó muy bien. Hay algo que ahora, quizás por temas de celos, los ha alejado. O puedes sentir ese alejamiento emocional, sobre todo este mes de marzo. Es como que veo que tienes una percepción de que tu pareja ha cambiado. Y no sabes cómo, y hay algo que te duele, y no lo expresas. Yo veo que energéticamente, o tratas de buscar un canal de comunicación pacífico, respetuoso y amoroso. Si no lo haces, va a haber un momento en que, pum, explote lo que te pasa a ti o tu pareja. Entonces yo te diría, habilita acá, porque ambos han cambiado. Yo veo deseo, pero veo también, hay una sensación acá de que una de las partes al menos se siente como muy controlado. Como que le escapa al querer, quizás hacer lo que tú necesitas. Tal vez por rebeldía, tal vez por ego, tal vez por otras visiones. Pero puede ser que la relación se venga tornando un poco densa, un poquito tóxica. Yo no veo que quizás se separen, pero sí es esta distancia. Hay distancia emocional entre ustedes que puede ser que peleen, discutan, peleen, discutan. Alguien está triste. Ojo, hay todavía, cariño. No está todavía esto perdido, pero hay una desilusión acá importante. Puede ser que algunos de ustedes se hayan sentido como traicionado, desilusionado por la otra parte. Por eso, viendo siempre en positivo, este es un mes para, si lo deciden, alquimizar esto para que se dé una sanación entre ustedes. Entre este vínculo que está mal herido. Y acá hay un tema de ego. Para una pelea se necesitan dos, Tauro. Veo acá una persona que es muy reactiva y la otra que ya se está poniendo en tono como más pasivo respecto a la otra. Y no está bueno, no te hagas esto tampoco. Comprende que si este lazo te está doliendo en alguna área, hay que hacer un cambio. No puedes cargar con todo eso adentro. Por mucho que duela o que te dé miedo, es que si expreso esto o si le pido que cambie, me va a dejar. No, tú primero, si tú estás estable, tú vas a traer una relación estable. Y si ya esta persona está vibrando en otra cosa, en un vínculo más agresivo, más vicioso. Empiezan a haber estos cortocircuitos. Bien, déjame mirar qué actitud debería tomar Tauro si te ves identificado en esta situación. Ojo, hay un pequeño grupito acá, que la pareja está a larga distancia. No sé si se tuvo que ir o se conocieron a larga distancia, pero me parece que eso está gatillando celos, aprensiones de una forma que te hace mal. Suelta eso también. ¿Qué actitud debería tomar Tauro en pareja este mes de marzo? Liberadora. ¿Ves? Porque cuando hay celos, hay temores, uno se aprieta, se estanca y no avanza nada, se oxida. ¿Te sientes libre en esta relación? ¿Hay alguien, hay uno de los dos que no, que se está sintiendo atado? Haz lo que sea necesario para sentirte liberado, libre. Acá yo no te digo termina, pero hay algo que te está haciendo mal. Las decisiones ya sabes que las tienes que tomar tú, Tauro. Vamos a mirar qué te dice Los Ángeles del Romance, Tauro, en pareja. Solo una ascendente. Ok. A ver. Salieron dos. Ahí están. Acá están. Vamos a ordenar estas otras. Dice, mira, trabaja este mes en darle a esta relación una chance. Una actitud liberadora tal vez tiene que ver con expresar eso que me dolió, con manifestar la rabia que me ha dado esta desilusión, esta puñalada por la espalda que sentí que en algún momento nos agarró. Y yo veo que acá ustedes pueden reconciliar, ustedes pueden sanar este vínculo. No está todo perdido. No está todo perdido. ¿Ves? Acá no hablamos que no sean pareja y vuelve como un ex. No. Están muy lejos siendo pareja. Y esto pueden reunirse. Pueden reunirse. De vuelta. Porque aún queda una cuota de cariño acá. Por ahí, si crees en los tiempos, puede ser que para algunos de ustedes un tiempo sea acá un poco necesario o un poco de distancia. Si están viéndose todos los días y pelean y pelean, tomen aire. Tomen aire. El uno del otro. Tauro. ¿Bien? Ok. Te dejo mi Instagram. Es arroba. Tarot-despierta. No. Vuelvo a decir. Te dejo mi Instagram. Es arroba. Despierta-tarot. No sé por qué lo di vuelta. Ok. Despierta-tarot. Y mi correo, Tauro, por si quieres una lectura profunda, privada, tú me escribes, yo te mando toda la información de modalidad, duración, precios, etc. Es tarotdespierta.gmail.com Nos vemos en los próximos videos. Si te gustó, bienvenido tu like. Me motiva a seguir haciendo estas grabaciones. ¿Qué más? He subido varios interactivos últimamente. Te lo dejo ahí por si quieres verlo. Son atemporales. Puedes tomar alguna opción, etc. Que estés muy bien, Tauro.